Mateo Messi le está sacando canas verdes a sus papás El segundo hijo de Leo Llanto se ha vuelto sumamente popular en redes sociales debido a todas sus travesuras En Qatar, este querubín le arrojó un palito de madera a la afición Lo que hizo que se ganara una buena reprimenda por parte de su madre Anteriormente, Leo confesó que cada que perdía con el Barcelona, su retoño siempre se burlaba de él Además, lo hemos visto hacer de las suyas molestando a sus dos hermanos Y hasta haciéndoles faltas al momento de jugar fútbol Sumado a eso, atormenta a toda la familia Tocando una batería de juguete cortesía de los Reyes Magos Sin duda, todo un estuche de monerías ¡Gracias!